Untar una tostada, llenar un vaso de zumo o sentarse en una mesa son actos sencillos con los que todos comenzamos el día. Sin embargo, estas acciones se complican si tenemos discapacidad visual. Dentro de la 29ª semana de la 11 en Castilla-La Mancha, distintas personalidades toledanas se han puesto en la piel de una persona ciega compartiendo un peculiar desayuno. Sí que es importante y nos planteamos como reto el llegar a ese elemento de sensibilización, llegar a todas las capas de la sociedad y que se entiendan realmente problemas graves como es la ausencia de visión, la pérdida total y parcial, que la verdad es que sí que es cierto que es una discapacidad muy limitante en el día a día y sí que es cierto que si no te pasa, pasa desapercibido por parte de cualquier persona y lo que buscamos con este perfil de actividades es que la sociedad se ponga en nuestros zapatos. Vamos a hacer aquí una experiencia, espero que muy gratificante y sobre todo que nos va a enseñar a todas las personas que vamos a participar, a ponernos en el lugar de las personas que no ven. Provistos de antifases se han sentado ante una mesa con las viandas propias de un desayuno. Durante el mismo han sido orientados por técnicos de rehabilitación de la ONCE que les han explicado cómo manejarse a la hora de tomar el primer café de la mañana. Primero están desayunando, están comiendo, que ya es lo importante, y luego si están poniendo mucho interés lo van haciendo bien. Aparte se están dando cuenta de las dificultades que hay y con sus preguntas se están metiendo en la piel de las personas con problema visual, pero vamos, sí, están bien, bien. La desorientación espacial o el reconocer los alimentos solo por el olor, tacto o sabor son solo algunas de las dificultades con las que se han encontrado los asistentes. Bastante más complicado de lo que imaginaba. Sobre todo la sensación de no saber si vas a meter la pata, si vas a tirar algo, si vas a dar a alguien, es una sensación, la verdad es que bastante extraña. Con cosas como estas al final es como realmente vamos a llegar a saber qué es lo que sienten estas personas y no, no, el día a día pues no llegas a ser consciente de ellos si no te metes en ese papel. La verdad es que de primeras cuando te pones el antifaz yo por lo menos he sentido una sensación de vacío total, pero ahora estoy encantada y creo que no me está saliendo nada mal. Yo me siento contenta de un poco como lo estoy haciendo y creo que es posible, todo es posible. A mí lo que más me ha resultado complicado ha sido untar la mermelada en la tostada, aunque José decía que no lo estaba haciendo mal, pero bueno, es una sensación, la verdad es que muy importante y muy interesante la que estoy sintiendo. Como mínimo sorprendente, la verdad es que es mucho más complicado de la sensación que a nosotros nos da cuando somos capaces de ver lo que tenemos delante. Trabajamos mucho con las manos, sobre todo con las manos. Hasta realizar esta entrevista ha tenido su complicación. Aunque la voz, claro, pero no sé ni dónde mirar, ni dónde dirigir la cara, ni nada, porque estoy ahora mismo, está desorientada incluso en el espacio también. Entiendo que estáis por aquí porque os escucho por aquí, pero a lo mejor no es así. Tras coger fuerzas, el grupo se ha atrevido a realizar, también con antifazes y guiados con bastón blanco, un paseo por la ciudad en el que han sacado dinero en un cajero para concluir haciendo la compra en un supermercado de la zona. Sin duda, una experiencia que les acerca más a las personas con discapacidad visual.